Sí, profesor Máximo Baleano Alberto, presidente de la Unión Ganadera Regional de la Costa, con sede en esta ciudad de Santiago Pinotepa, Nacional Oaxaca. ¿El taller que se resolvió esta tarde? Sí, mira, el taller fue una iniciativa de la Unión Ganadera Regional de la Costa, de los directivos por petición de los presidentes de asociaciones ganaderas de la Costa, afiliada a esta unión, por motivo del robo de ganado. Sí, que se ha venido dando en la región de la Costa, en diferentes municipios. Coordinamos con el señor secretario de Seguridad Pública, licenciado Alberto Esteves. Coordinamos también con todos los comandantes de la Policía Estatal de la región de la Costa, con los presidentes municipales, con los síndicos municipales y los comandantes de las policías municipales. En este taller se presentó a las diferentes autoridades los requisitos de movilización de ganado que debe de traer cada persona que moviliza ganado, darle a conocer sobre todo a los comandantes, para que ellos tengan una base, tengan base sólida cuando detienen un camión cargado de ganado y sepan lo que le van a revisar, la documentación que tiene que llevar. Desde luego, también a los presidentes de las ganaderas para que ellos avisen a sus agremiados, se reúnan con sus socios afiliados a cada ganadera, para darle la información y darle los requisitos, que de hecho ellos ya lo saben, pero ahorita los debemos de poner en práctica solamente. Además de que se van a estar haciendo operativos en diferentes municipios, desde luego que den el reporte los ganaderos a esta unión de robo de ganado para así poner operativos estratégicos. Pero hay un compromiso enorme de la Unión Ganadera para defender el patrimonio de los ganaderos y sobre todo también ese compromiso del señor Secretario de Seguridad Pública que instruyó para que cada 15 días se estén haciendo reuniones de gabinete en esta región de la costa, dándole seguimiento al avillato y además a problemas también que haya en los diferentes municipios de la costa. ¿La carne de canar? La carne de canar también es un problema que ha venido afectando a los ganaderos que destazan el ganado en los ranchos y meten esa carne a los diferentes mercados de la costa y especialmente a este mercado de Pinotepa Nacional. En las mañanitas, ahorita ya acordamos, la persona que introduzca a cualquier municipio, a cualquier mercado de carne en canar tiene que traer la guía de tránsito, si no trae esa guía de tránsito, esa carne será decomisada por las diferentes autoridades estatales y municipales. Todo esto lo estamos haciendo para proteger el patrimonio de los ganaderos y bajar los índices de robo de ganado en la región costa.